La primera vez que empiezas Cyberpunk 2077, vas a encontrarte con una de las decisiones más importantes que puedes hacer al inicio del juego durante la creación del personaje, que es el trasfondo de tu personaje o estilo de vida como se llama en Cyberpunk 2077. Hay tres estilos de vidas o trasfondos que puedes elegir. Chico de la calle, street kid, nómada, nómad o corpo, corporación. Cada uno de ellos va a hacer que empieces en una localización diferente en el prólogo, donde realizarás una misión del juego. Así que básicamente tendrás un inicio diferente en el juego dependiendo de tu elección. Aunque todos los inicios van a terminar en la ciudad de la noche, Night City. Pero el sistema de estilo de vida o trasfondo va mucho más allá que simplemente donde empieza el juego. De hecho, va a tener un gran impacto para tu partida de Cyberpunk 2077 y puede incluso cambiar durante ella. Antes de entrar en detalles sobre cómo va a afectar a la partida, déjame presentarte cada uno de los trasfondos diferentes. Vamos a empezar hablando un poco del estilo de vida corpo. Unos pocos dejan el estilo de vida corpo manteniéndose con vida y unos pocos incluso con su alma intacta. Has estado ahí, has roto las reglas y has aprovechado ciertos secretos. En el estilo de vida corpo, la información es la clave y puede ser utilizada como arma y no hay nada que sea juego limpio, solo hay ganadores y perdedores. La primera cosa que te vas a dar cuenta cuando juegas es cuando te encuentres agente de la corporación. Vas a saber a qué tipo de juego están jugando porque has estado ahí y lo has hecho. Así que tendrás una gran ventaja y vas a tener muchas oportunidades de tener diálogos únicos. Existe incluso la opción de tener un romance secreto que no estaría disponible si no hubieses elegido el estilo de vida corpo. Y te encontrarás con que es más difícil ganarte la confianza de Johnny Silverhand. Los nómadas provienen de las Badlands, malas tierras literalmente, que es un área que rodea a Night City que es un completo desierto solitario. Para sobrevivir, los nómadas forman tribus que viven en sus coches y conducen alrededor del desierto, Badlands, buscando chatarra y depósitos de gasolina básicamente viviendo una vida en la carretera, haciendo ciertos trabajos para gente de la ciudad como irás descubriendo. Es como si fuese un gángster en moto o un tipo de tribu de Mad Max. Mientras que los nómadas están en la base de la pirámide económica social, lo más bajo, se basan en la integridad, la familia y la vida en libertad viviendo su vida en las carreteras, así que las relaciones lo son todo para ellos. Si coges este trasfondo, encontrarás una ventaja en las Badlands alrededor de la ciudad y vas a conseguir diálogos únicos y vas a ser una persona en la que la gente va a confiar más porque has crecido en el desierto y sabes lo que es vivir ahí en comparación con el trasfondo corpo, ya que has intentado hacer amigos en las Badlands y has pasado por cosas mucho más duras. Los chicos de la calle, Street Kid, son la zona media de la pirámide social y han crecido en Night City como una clase baja. Viven en las calles, son considerados los pícaros de la ciudad y hacen lo que pueden para sobrevivir, así que vas a estar bien conectado con toda la gente de Night City y vas a ser capaz de plantar cara tú mismo a los gángsters de la ciudad porque muchos Street Kids crecen y se convierten en gángsters. Vas a tener facilidades para interactuar con los gángsters de la ciudad puesto que has nacido y crecido en las calles de la ciudad y los conoces como la palma de tu mano y vas a ser capaz de identificar quién te intenta timar. Los desarrolladores han dicho que habrá distintos tipos de historia que solamente podrás seguir según el trasfondo que hayas elegido. No van a aparecer distintas opciones, simplemente va a ocurrir según tu estilo de juego. Elegir un trasfondo u otro no te va a proporcionar gigantescas ventajas o desventajas. Al final, solo se hace para el placer de poder elegir una historia inicial para hacerte una idea de dónde vienes, quién eres, sin hacer ningún tipo de spoiler. Sin importar el prólogo que escojas, vas a terminar en el mismo sitio en la ciudad empezando en la plaza, Square One, con un montón de problemas. Con un poco de esperanza, nuestro apartamento cambiará en función de nuestro trasfondo para representar a nuestro personaje y cómo van a ser en función de cómo juegues a Cyberpunk 2077 a lo largo del juego. Puedes elegir aliarte con los gángsters o tradicionarlos a los señores de la corporación y todo lo decides tú. A quien eliges de aliado, a quien quieres pegarle una puñalada por la espalda y a quien no. Tu apartamento irá cambiando durante todo el juego como hemos comentado anteriormente y es como un easter egg del que tendrás que estar pendiente a medida que juegas. Esto es básicamente el resumen de los trasfondos y el efecto que tendrán sobre la partida. Obviamente los diferentes gángsters y facciones que elijas como aliado van a hacer que tengas acceso a mejores armas y equipamientos de esas facciones. Así que ten eso en cuenta a la hora de elegir un trasfondo dependiendo del tipo de estilo que te guste. Si os ha gustado y os sirve de ayuda para elegir un trasfondo podéis suscribiros y dejar un like para más. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!